Como siempre, un gusto, y más ahora que nos volvemos a reencontrar después de dos semanas de vacaciones en este espacio de reflexión cultural, el ICON, que como saben, pues fue pensado y es coordinado por nuestro amigo el doctor Alfonso Pérez Romo. Para el día de hoy, contamos con el doctor Víctor González Esparza. Él es egresado de la Licenciatura de Sociología por RONAM y su maestría en Historia de América la hizo en el Instituto José María Luis Mora. En ambos, el doctor se graduó recibiendo mención honorífica. Posteriormente, hizo su doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Tulén. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Huascalientes en el Departamento de Historia. También formó parte del Centro de Investigación y Docencia Económica como investigador asociado. Entre las diversas actividades académicas de investigación y de gestión cultural que ha realizado el doctor González, a pesar de la cantidad de publicaciones que tiene, se ha dado tiempo para este ámbito de la gestión cultural y ha sido director de difusión y vinculación de nuestra universidad, director del Centro Nacional de las Artes de Conaculta en la Ciudad de México, ha sido director del Instituto Cultural de Huascalientes, director del Centro INA aquí en Huascalientes, así como del Museo Regional de Huascalientes. El doctor González cuenta con no menos de una docena de libros que ha publicado bajo su sello, bajo su firma, y más de 30 artículos científicos sobre historia moderna y contemporánea en revistas de gran prestigio internacional y nacional. Algunos de sus libros recientes que les recomiendo muy ampliamente es Dejando los Restos del Naufragio, Fragamentos para una Historia Cultural, editado por la universidad, Resignificar el mestizaje Tierra Adentro, Aguascalientes de Nueva Galicia, siglo XVII y XVIII, editado también por nuestra universidad y el Colegio de San Luis. Otro texto que apenas conocí, muy interesante, Valiéndome del Derecho Natural, la lucha de mujeres esclavas por sus derechos en Nueva Galicia, y la subversión barroca o de las pinturas de castas. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, no solamente damos los datos generales de nuestro invitado, sino que también hablamos un poco del pensamiento de nuestro invitado. Precisamente, en estos últimos libros, el doctor González expone con claridad parte de su pensamiento y de su convicción como investigador, que no se conforma con una práctica que podría ser la de un historiador de carácter regional, que se especializa en un tema al que se llega para quedarse, al contrario, se revela ante tal perspectiva y va a transmisiones más amplias, como lo deja ver en el prefacio de su muy interesante libro, Subrayo, la subversión barroca o de las pinturas de castas. En esa búsqueda, en ese navegar, la calidad y oportunidad de sus trabajos le han significado reconocimientos como la mención honorífica en la categoría de Historia del Arte y del Patrimonio por parte del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y el que sus trabajos sean publicados en revistas de gran prestigio, como puede ser su ensayo, valiéndome del derecho natural, la lucha de mujeres esclavas por su libertad en la Nueva Galicia, siglo XVIII, que se incluyó en la revista científica francesa Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, en 2020, publicación que solamente se edita una vez al año. Hay ejemplos en otras publicaciones, en otras revistas también de gran exigencia, pero solamente mencionaré esta. Regresando al pensamiento del doctor González como investigador, él recurre a la metáfora del viaje y nos dice, me sirve para pensar mi experiencia intelectual más como proyecto en construcción en el camino que hallazgos definitivos, porque entiendo la investigación no como el arribo a un puerto seguro, sino al inicio de un viaje. Se lo tomé de su libro, Los Restos del Neufragio. El doctor González Esparza, con esa perspectiva, no busca, como podemos ver, llegar a un puerto seguro, sino abrirse a la mar del análisis de sus colegas de prestigio internacional. Y es así que hoy los invito a embarcarse por unas dos horas con nuestro nuevo capitán del barco, el doctor González Esparza, para transitar por este mar que representa el tema que nos ha propuesto, los retos del presente, una perspectiva histórica, travesía que necesariamente será mediante la reflexión, el análisis y el diálogo respetuoso. Al final, como la mayoría de ustedes saben, pueden participar con sus preguntas, dudas, comentarios, para lo cual solamente les pido que levanten la mano para que el doctor González Esparza le indique a nuestros amigos que les acerquen el micrófono y la recomendación, ser breves y retirarse el cubrebocas para que se puedan grabar sus intervenciones. Sin más, con el doctor González Esparza. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Pues, bueno, antes que nada agradecer al doctor Pérez Romo porque el abrir este espacio precisamente a diálogos en la universidad me parece central y es pues muy significativo porque al final de cuentas me parece que es en la universidad en donde deben de propiciarse este tipo de diálogos o debates acerca de no sólo de lo que se hace aquí en la universidad, sino también de lo que está ocurriendo tanto a nivel estatal, nacional o incluso a nivel global. Entonces, muchísimas gracias doctor por abrir esta oportunidad, por invitarme. Desde luego a todos sus colaboradores, bueno, a sus dos colaboradores. Por supuesto, Arturo, Arturo, que ha sido sin duda el brazo derecho de muchas de sus iniciativas. Por supuesto, a la señorita Urzúa, a la dirección de vinculación que también hace favor de darnos todas las facilidades de audio, de imagen, etcétera. Entonces, sin lo cual, pues quizá esta exposición no sería lo suficientemente clara. ¿No? Yo me atrevía a hablar en una perspectiva mucho, muy amplia que le he puesto como una perspectiva histórica. Porque me parece que se nos ha catalogado a los historiadores a lo mejor, ¿verdad? Con esa vieja imagen de ratones de archivo o de biblioteca enfocado solamente en un tema y que no nos interesa el mundo, ¿verdad? En su amplitud. Vamos a la siguiente, por favor. Les quiero comentar que muy rápidamente que la historia, por fortuna, ha cambiado muy radicalmente desde el siglo pasado en la manera en la manera de contar, en la manera de escribir. Y creo que esto nos permite tener una visión mucho más comprensiva de nuestros objetivos de estudio y también relacionar, por supuesto, el estudio histórico con el presente. Este cambio en la historiografía, nosotros le llamamos historiografía a la historia de la historia, es decir, cómo se ha contado la historia en los diferentes tiempos. Bueno, este cambio radical en la historiografía comenzó precisamente con lo que un autor inglés llamó la revolución historiográfica, que es un cambio que ocurrió en los años 20 del siglo pasado, ya hace un siglo, con un par de historiadores franceses que crearon una revista que se llamó Los Anales. Me parece que es un hito dentro de lo que sería la gran revolución historiográfica, porque estos autores, Lucien Feb y Marc Bloch, lo que van a proponer es precisamente un diálogo de la historia con el presente. De hecho, les va a tocar vivir la Segunda Guerra y de manera muy trágica a Marc Bloch, que va a morir precisamente en un campo de concentración. Y Marc Bloch tenía muy claro que la historia había sido derrotada intelectualmente hablando, porque no había sido capaz de comprender lo que ocurría en ese fenómeno tan trágico que fue, desde luego, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lucien Feb es muy claro también al decir es que nos hemos pasado a lo mejor en contar más muy bien algunas historias de detalle del siglo XV, pero no hemos sido capaces de comprender por qué la civilización terminó pues finalmente con una gran derrota. y justamente por ese espíritu es que me parece que tendríamos que recuperar a una historia mucho más comprensiva, una historia que tiene diálogos entre los diferentes tiempos, entre el pasado, el presente y por qué no una reflexión también hacia el futuro. Una historia que es interdisciplinaria, una historia que nos permite desde luego incorporar por ejemplo preguntas de la antropología o de la demografía o de otras áreas y que justamente nos ayuden a comprender el pasado pero también por supuesto reconociendo que las preguntas que nos hacemos son preguntas desde el presente. Queramos aceptarlo o no, como historiadores que estamos hoy viviendo, Edmundo Gorman lo decía muy bien también que es otro de los grandes historiadores mexicanos que sin pertenecer a esta escuela él logró a través más bien de la tradición alemana proponer una historia muy viva, una historia que nos ayude a entender lo que estamos viviendo. Y entonces se trataba de una historia más analítica, una historia que se hace preguntas, una historia que trata precisamente de incidir en darle un sentido también a lo que nos ocurre a final de cuentas como seres humanos en una localidad en Aguascalientes en un contexto nacional y global. Me atreví a hacer entonces esta propuesta un poco inspirado en esta visión historiográfica que me parece que es fundamental también recuperar. En los últimos años lo que ha predominado muy rápidamente, no voy a tardarme mucho porque quiero nada más dar una introducción para que luego abramos un debate más amplio, lo que ha predominado son los estudios locales, muy localistas yo diría. ¿Verdad? Que lamentablemente no hacen las conexiones con estos contextos que me parece que son centrales. Don Luis González que fue el iniciador de lo que se llama la historia matria, él mismo le llamó la historia matria, tuvo desde luego una gran justificación en términos de que lo que se hacía eran historias nacionales muy generalistas, ¿verdad? Que no atendían los referentes a nivel regional. Y él con justa razón dice, bueno, lo que hacen los historiadores de la Ciudad de México a final de cuentas es una historia local de la Ciudad de México sin pensar en lo que ha ocurrido en otras regiones. Por supuesto que fue un gran avance también en la historia. Sin embargo, ya tenemos, él publicó su libro Pueblo en Vilo que sigue siendo un gran libro de historia, él le llama parroquial. Pero él la publicó en el 68. Tenemos ya entonces 50 años, 54 años, ¿verdad? Con esa tradición y que me parece que lo que ocurre también en la historiografía a nivel más global es precisamente un cambio fundamental en regresar a preguntarnos nuevamente las preguntas, digamos, que nos ayuden a comprender nuestro presente y que quizá podamos también encauzar ciertas preocupaciones y ocupaciones para los próximos años. Entonces, se ha dado lo que un historiador de la India, Subramayana, un gran historiador, ha llamado una historia conectada. Es decir, no olvidemos, ¿verdad? Desde luego los análisis concretos, el cambio, el cambio que significó una microhistoria, sobre todo a partir de, yo diría también de la microhistoria italiana, pero muy conectada a preguntas globales con respuestas locales. ¿Verdad? Eso creo que nos abre otro panorama como historiadores y eso nos permite también descubrir nuevos autores, nuevos temas, nuevas preguntas, hacernos nuevas preguntas sobre nuestro quehacer. Y un poco es invitarlos a esto, ¿verdad? Con algunos autores que me parece que han sido claves en los últimos años, ¿no? Para entender nuestro mundo. Uno de ellos es quizá el historiador más popular por el número de libros que ha vendido que se ha dado en la historia. Probablemente ya lo conocen, es un historiador israelí que ha propuesto una breve historia de la humanidad, ¿verdad? Sapiens, que me parece que fue un libro fundamental para comprender también con una interpretación muy sugerente de por qué había predominado finalmente los seres humanos frente a otras especies. Entonces, creo que las respuestas que nos da de animales a dioses, que es este libro de Sapiens, ¿verdad? siguen siendo fundamentales, ahorita lo veremos. Otro de sus libros es Homo Deus, que es una continuidad, ¿verdad? Y ahorita explicaré rápidamente por qué la idea de Homo Deus es una preocupación que está prácticamente, quizá, más en los países desarrollados, pero que también, desde luego, comienza a darnos de qué pensar, por supuesto, también en México. Y el que nos enfocaremos un poco más es el de 21 lecciones para el siglo XXI, que me parece que se sintetiza los principales debates, pero que veremos, desde luego, con más calma. Voy a trabajar otros autores, ¿verdad? Pero él nos va a ayudar como una introducción de lo que se ha debatido recientemente, porque me parece que es uno de los historiadores que ha integrado mejor las discusiones que se han dado en los últimos años. Vamos a la siguiente, por favor. Es un autor que ha vendido más de 20 millones de libros. No sé si todo el mundo los ha leído, pero bueno, por lo menos, es sin duda uno de los autores más leídos, ¿verdad? Que ha tenido recientemente, digamos, un historiador. Porque creo que tocó temas que son fundamentales, trascendentales trascendentales, como este, ¿no? De, bueno, ¿y por qué los seres humanos a final de cuentas han predominado sobre otras especies? Bueno, una muy importante, él da un matiz de algo que ya se había trabajado en otras historias. Él dice, bueno, por la capacidad de organización que tenemos. Si bien, por ejemplo, los changos, chimpancés, que como ustedes saben, son el 99% similares a los seres humanos en términos de, digamos, a nivel de cerebro, no de su tamaño ni de ciertas complejidades que ya se han ido descubriendo, afortunadamente, la diferencia que luego mencionaré. Pero, esa capacidad de organización y además de creernos grandes historias, narrativas, se les llama, es también parte de lo que nos ha permitido pese a todo sobrevivir y sobreponernos a muchas crisis. Es un libro muy recomendable que valdría la pena que lo consultaran. Su libro de Homo Deus retoma una preocupación con la que termina el anterior y dice, lo que pasa es que los seres humanos en los últimos años se han creído dioses a partir del desarrollo tecnológico y particularmente con toda la cuestión genética, que es una de las preocupaciones sin duda a nivel de Estados Unidos, de Europa, pero que no ha sido suficientemente regulado, no ha sido suficientemente controlado y eso implica que pueda generar nuevas discriminaciones. Por ejemplo, cuando alguien que pueda pagar el cambio genético de no sólo del color de los ojos o de la piel, sino de otro tipo de células, me parece que a final de cuentas está propiciando una nueva discriminación mucho más radical al grado de que el propio Yuval Noah Harari dice que el sentirse dioses puede crear desde luego otros seres que no necesariamente van a ser los seres humanos tal y como los conocemos. En fin, quizá puede sonar de ciencia ficción o de una distopía, la verdad, pero si ustedes ven desde incluso desde la obra de Aldous Hussley de Un Mundo Feliz que ya planteaba este tipo de cuestiones con mucha anticipación desde los años 20, 30, el siglo pasado, bueno, se está convirtiendo en realidad. A mí me tocó ver un documental recientemente en donde un veterinario en un rancho de Estados Unidos estaba haciendo ya modificaciones genéticas de cómo hacer perros más bravos y para en fin, todo lo que ustedes se imaginen en términos de de esas nuevas pero además en una en una suerte de un laboratorio tan improvisado sin control que todavía en algunos países europeos ha habido una de mayor preocupación pero Estados Unidos ha dejado prácticamente en muchos sentidos verdad estas investigaciones un poco este para ver qué resulta hay ya hay películas hay una serie de cuestiones que desde luego continúan entonces él nos habla también de otra preocupación a partir de los desarrollos tecnológicos de que sea la inteligencia artificial verdad a partir de los logaritmos el que controle la vida humana porque ustedes saben que que los celulares no son solamente una herramienta de comunicación verdad o sea es una herramienta a través de la cual algún autor verdad y un chulhan un filósofo surcoreano que vive en Berlín le llama un instrumento de dominación porque lo que generan son datos que son integrados por las grandes compañías que no tienen suficientes controles y que el nuevo capital desde luego resulta ser la venta de nuestros datos cosa que a veces ni siquiera nosotros estamos por supuesto enterados ¿no? ese nuevo capital también genera otras disyuntivas por supuesto en lo que podría ser digamos la idea que tenemos de la humanidad más aún verdad si vemos que la inteligencia artificial ha evolucionado a tal grado de que bueno siempre dicen verdad es que las computadoras o esta inteligencia no tienen la capacidad del ser humano de conceptualizar pero lo que se da descubierto en los últimos años es de que si hay computadoras que pueden aprender muy rápidamente y dar respuestas que pueden ser más complejas que incluso de las que puede dar un ser humano en fin vamos a dejar esas preocupaciones creo que si nos llevan al terreno de la de la ciencia ficción pero de la que ya estamos ya estamos todavía este vamos a pasar a lo siguiente porque la siguiente por favor miren en su libro esas las lecciones para el mundo del siglo 21 entonces presenta varios desafíos se les llama en esos términos esa disrupción tecnológica como la biotecnología los nuevos seres ciborg que no son ni humanos ni son todo lo que veamos de Robocop y de Terminator bueno se está convirtiendo en realidad hay la generación incluso de este pues seres verdad que tienen esa combinación y que desde luego los más desarrollados tienen que ver también con las propuestas de guerra hay una dictadura que él llama digital en términos de esto que les comentaba de que nuestro nuestro aparato celular es a final de cuentas una herramienta de control más que de digamos de liberación porque lo que está propiciando como les decía es de que a final de cuentas estemos invadidos por algoritmos que nos dicen qué comprar o por quién votar o a quién este desde luego seleccionar eso dejarlo en manos de algoritmos sin duda es una de las grandes preocupaciones al manejo que tenemos por internet ¿sí? hay un desafío también ecológico que tiene que ver con un nuevo concepto que se ha generado en los últimos años que tiene que ver con el antropoceno es decir la la huella humana a partir sobre todo de la revolución industrial hay quien lo lleva hasta hace 10 mil años pero a partir de la revolución industrial las consecuencias del progreso tecnológico sin duda han dejado también desafíos muy importantes que que veremos en términos mucho más específicos pero que se resumen en esta idea del cambio climático que no es una simplemente lucubración sino que ya está muy documentado de cómo se ha ido calentando la tierra y que ese calentamiento en de 2 o 3 grados está propiciando por supuesto desastres naturales en algunas costas ciudades etcétera a nivel mundial o desertificación o grandes lluvias en fin hay un desafío político eso nada más así como para entrar en calor les estoy llamando así rápidamente a estos desafíos pero para que un poco se den cuenta hacia dónde vamos a dirigir también verdad algo que sí es muy preocupante que desde luego tenemos también una representación en México que tiene que ver con un nacionalismo me parece en algunos casos afortunadamente no el caso de México tan radical pero que sí ha propiciado por supuesto confrontaciones como lo que podemos ver verdad a través de la guerra entre Rusia y Ucrania por supuesto nuevas formas de discriminación que habría que llamarle como culturalismo o culturismo en términos de que para algunos grupos sociales el hecho de que se forme parte de otras sociedades diferentes representa digamos ser automáticamente inferiores eso se ha recrudecido mucho a nivel desde luego por ejemplo de Estados Unidos digo lo lo vivimos con el anterior presidente desafortunadamente pero ha sucedido en muchos lados bueno hasta nuestro presidente también un momento verdad este no el actual otro este también hablaba de que culturalmente pues éramos corruptos y entonces pues eso era casi inevitable ese culturismo mal utilizado me parece que también ha predominado en muchos grupos sociales para discriminar si y eso tenemos que estar muy atentos también finalmente desde luego un desafío educativo verdad que tiene que ver con el resurgimiento de viejos dogmatismos que no permiten la formación de un pensamiento crítico ni la capacidad de dar sentido al mundo porque se cuestiona incluso verdad nociones tan importantes por lo menos que tenemos desde la ilustración como la verdad si todo mundo puede opinar verdad y entonces no hay digamos un parámetro en términos de lo que puede ser verdadero entonces todo está permitido y eso desafortunadamente está ocurriendo con lo que se ha dado en llamar infocracia que además está manipulado también por intereses que quieren promover por ejemplo una candidatura eso se vio muy 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 claramente verdad en los Estados Unidos en contra de Hillary Clinton y como compañías organizaron verdad a partir de los datos que ya tenían de los electores en Estados Unidos que garantizaban cinco mil datos por cada elector como darles este verdad los famosos a través de boots la información que querían para que fueran en contra de un candidato o de una candidata eso ocurrió no es algo que estemos especulando y que por supuesto ha ocurrido también a nivel nacional desafortunadamente bueno ahora les mencionaba el un debate que es central el debate sobre lo que nos trajo la ilustración ¿no? hay un autor de Harvard Steven Pinker que escribió un libro también muy muy conocido en defensa de la ilustración porque él decía dice todavía vive que vivimos el mejor momento de la humanidad que muchas de las enfermedades que se refleja por ejemplo a través de indicadores como la esperanza de vida las comodidades que podemos encontrar en términos sobre todo de el el hogar etcétera pues dice bueno eso a final de cuentas nos habla de que si ha evolucionado favorablemente la humanidad y mucho tiene que ver por la creencia en la ilustración en la educación en la democracia en la verdad ¿no? y me parece que es una de las mejores exposiciones que ha hecho en defensa de ello sin embargo él mismo lo comenta hay movimientos contra ilustrados se le llama y por eso su preocupación que tiene que ver ¿verdad? precisamente contra la razón el humanismo y la ciencia movimientos que cuestionan precisamente lo que suponemos la ilustración trajo consigo que a final de cuentas fue la libertad de expresión la democracia la conformación de repúblicas en fin todo lo que ha sido un legado también del mundo occidental y que se ve cuestionado sobre todo por algunos movimientos ultranacionalistas o movimientos religiosos ¿verdad? y por lo que el autor le llama como un ecologismo apocalíptico que veremos porque lo que dice a veces ese ecologismo es que estamos al borde del colapso pues de la civilización y entonces que muy poco hay que hacer más que destruir lo que ha provocado ese antropoceno bueno es una gran defensa hay que conocerlo no estoy totalmente de acuerdo con él ahorita lo veremos pero me parece que es una de las mejores defensas sobre lo que estamos en conflicto de hecho varios autores han comentado que lo que ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania a final de cuentas tiene que ver con esta no choque de civilizaciones sino el enfrentamiento entre digamos una visión más bien totalitaria verdad de hacer la política y de cómo enfrentar ciertos problemas frente a lo que podría ser un país incipiente en términos democráticos pero que estaba confiado en vivir por lo menos el legado ilustrado vamos a la siguiente por favor ahora bueno si estamos en el mejor de los mundos posibles ¿por qué entonces persiste el malestar social? ¿por qué no todo el mundo está satisfecho con lo que tenemos de miren uno lo ve verdad si hacemos una comparación de cómo vivían nuestros padres verdad este cuáles eran incluso los criterios que se tenían por ejemplo de pobreza en comparación a los actuales pues han cambiado radicalmente pero yo creo que la pregunta es muy válida y esa la hizo Freud curiosamente en los años a principios del siglo pasado en un libro que a mí me parece todavía también relevante que le llamó el malestar en la cultura él lo interpretó si en el sentido de que teníamos un sentimiento de culpa por tener tanto tanto bienestar digamos que eso al ver que no todo el mundo tenía digamos esos satisfactores verdad generaba un sentimiento de culpa también luego fue interpretado verdad sobre todo por digamos una represión de la líbido y de no ver los síntomas de lo que estaba ocurriendo eso sobre todo en el mundo lacaniano los más recientes digamos de la corriente lacaniana verdad que habla más de la represión del mundo social pero bueno eso es un es una postura que todavía persiste pero a mí me parece que quien ha hecho una de las críticas más interesantes al respecto de del mundo digamos de bienestar del mundo en el que todo el mundo se sentiría satisfecho o debería de sentirse satisfecho lo hizo un profesor también de Harvard Michael Sandel en la tiranía del mérito un libro que a mí me parece también de los más centrales que podamos tener para entender no sólo Estados Unidos sino lo que nos ha generado ese sentimiento verdad de a final de cuentas de malestar con el avance de la civilización ¿sí? Sandel habla por cierto es uno de los si ustedes lo ven en YouTube es uno de los profesores más famosos de Harvard porque debate grandes temas como la justicia en elementos ahí o en procesos muy concretos ¿verdad? y entonces tiene un público impresionante ¿no? es entre digamos entre el derecho y la filosofía y las ciencias sociales es un es un personaje ¿eh? véanlo véanlo en acción este en sus conferencias y este creo que que les va a gustar pero bueno él dice él dice ocurrió un cambio de mentalidad sobre todo a partir de los años 60 70 en el sentido de que coincidía con lo que se ha dado llamar él no habla de este concepto de neoliberalismo sino de cómo el éxito del mercado ¿verdad? es lo que debería de predominar ante prácticamente todas las esferas dice bueno empezó a ocurrir un cambio de mentalidad muy importante que tiene que ver con la idea de que el éxito es un mérito individual y el que no lo tenga es porque no se lo merece porque no lo ha trabajado porque es flojo porque etcétera ¿no? porque culturalmente tiene prejuicios porque etcétera etcétera entonces él dice el problema que ha vivido los Estados Unidos y un poco más ampliamente es de que hay una tiranía de esa idea del mérito ¿sí? porque antes decíamos bueno que esté en el digamos en la parte más exitosa pues aquellos que se lo merecen porque estudiaron pero no ahora la élite sobre todo estadounidense que ha dejado incluso de financiar grandes proyectos ¿verdad? hay un desde los años 70 80 muchas fundaciones redujeron sus presupuestos también para financiamientos etcétera porque comenzó a predominar más bien la soberbia de los exitosos ¿sí? y eso dice Sande lo que propició a final de cuentas es de que no se analizara suficientemente como los contextos por los cuales hay desigualdad él refiere por cierto la educación dice las universidades privadas de Estados Unidos han entrado en una gran crisis incluso las de más prestigio porque se descubrieron varios casos en donde bajo corrupción varios hijos ricos ¿verdad? entraron a las a las a la Iberleague o sea a las principales universidades de Estados Unidos y eso lo que propició a final de cuentas es no sólo que no había oportunidades para otros ¿verdad? grupos sociales sino que definitivamente el argumento que daban es porque nos lo merecemos porque tenemos somos exitosos y si yo corrompo ¿verdad? quien decide quién va a pasar es por parte ¿verdad? para prolongar nuestro nuestro éxito bueno al grado de esa soberbia ¿eh? ¿sí? o sea olvídense de de la digamos del altruismo ¿verdad? que predominó mucho en la élite estadounidense sobre todo después de la segunda guerra mundial ¿no? es realmente hay ahí una confrontación de la élite más multimillonaria y ahorita veremos cómo es que llegó a eso en contra de una política del bien común estamos hablando de los años ochenta a la actualidad o sea cuarenta cincuenta años dada la idea de de el predominio del mercado que todo se podía comprar entonces lo que ha predominado es precisamente ese tipo de élites ¿verdad? muy soberbias que se sienten merecedoras de haber tenido ese éxito económico ¿no? ese es un gran cambio de mentalidad que él detectó en en estos grupos sociales y que desde luego lo que propicia son grandes confrontaciones sociales ¿si? bueno otra parte del malestar me parece que es central vamos a la siguiente y ya con esto voy a casi terminar nada más bueno otro gran autor a mí me parece que no podría dejar de lado a Thomas Piketty que es un historiador francés de la historia económica también uno de los más exitosos tiene uno de sus libros se llama El Capital en el Siglo XXI a mí el que más me gusta es este Capital e Ideología es me parece que una reinterpretación de lo que ha sido ¿verdad? este el mundo en los últimos por lo menos 500 años si no es que más y creo que nos da pistas fundamentales para entender nuestro malestar en términos sociales y económicos ¿si? primero nos dice que el progreso no es lineal esto que nos decía ¿verdad? el autor del elogio de la ilustración es de que no todo mundo ha crecido al parejo ha habido épocas buenas y épocas muy malas para la humanidad en términos generales aquí les voy a explicar esta es una gráfica de elefante que le llama a él son dos gráficas de elefante que tienen diferentes sentidos uno es la desigualdad en Estados Unidos Europa y Japón de 1900 a 2020 él ha tenido la capacidad además tiene una base de datos impresionante que ha puesto a disposición del público o sea en una plataforma de todos los países en los que ha podido consultar sobre todo las fuentes fiscales o sea ¿cuál es la proporción en este caso de la el desil más rico cuánto era la proporción que tenía del ingreso nacional en 1900 Europa tenía en general el 50 eso está lo documentó es impresionante su base de datos es creo que una de las grandes bases de datos que se han dado en los últimos años para documentarlo o sea por eso es uno de sus méritos bueno el 50% del ingreso estaba en el desil más rico es decir el 10% de la población concentraba el 50% de la riqueza pero hay una época que fue muy positiva que se llamó del estado de bienestar después un poco después de la segunda guerra mundial ¿no? que tanto en Europa como en Estados Unidos y por supuesto algo nos tocó también en México se generaron servicios públicos educativos sociales etcétera y esto es a nivel un poco más global que tienen que ver con cómo se distribuyó la riqueza de manera institucional hubo una redistribución positiva del ingreso a partir de políticas sociales muy claras que es esta caída ¿verdad? en donde ya este ese desil llegó a tener nada más el 30% sin embargo esto comenzó a revertirse a partir de los años 80 y actualmente por ejemplo Estados Unidos que es de los países que mayor ha concentrado el ingreso y por eso el malestar tan fuerte que nos decía Sandel ¿verdad? es porque el 10% llega otra vez a concentrar el 50% y si lo hacemos el 1% como lo ha hecho también Piketty ese 1% que se ha vuelto multimillonario por las nuevas formas de hacerse ricos de la tecnología las finanzas etcétera y no en términos estrictamente productivos pues llega a veces este a a realmente a sorprendernos de cómo ese 1% controla los ingresos de gran parte de la población si lo vemos en términos de deciles esto es de 1980 a 2018 es decir también hay digamos esto es a nivel global esto es a nivel a nivel global esta curva de elefante lo que nos indica este descuelgue como él le llama es la caída de las clases medias de las clases medias doctor o sea puede ser que haya mejores ingresos para la gente digamos los deciles más bajos pero hay caídas muy severas verdad en los ingresos de las clases medias que en eso hay varios libros ya también que se han trabajado en la precarización del trabajo en como hay jornadas otra vez de más de 48 horas supuestamente porque somos este estamos trabajando en nuestra casa pero en nuestra caja a veces este verdad se puede trabajar mucho más que en una oficina porque te están demandando mucho más y más en fin hay una serie de transformaciones en el trabajo que también ha implicado por supuesto una transformación de la clase media y ahorita lo vamos a referir a Aguascalientes este y desde luego vean como ha crecido el 1% de los ingresos verdad han captado hasta el 27% de lo que se genera el 1% de la riqueza de los ricos verdad llegan a concentrar hasta cerca del 30% de la riqueza estamos hablando de una gran gran desproporción de mecanismos que se generaron verdad al comentar bueno es que el mercado es el que va a equilibrar las cosas démosle todo al mercado la educación la salud este el mercado es sabio y verdad y entonces va va a componer las cosas pues no no ha sido así lo que generó fue mucho mayor descontento y desde luego una mayor desigualdad y eso créanme que son estadísticas duras no es una suposición pocas bases de datos con esa información que por cierto en México luego aquí está Fernando que él ha trabajado ese tipo de indicadores este luego es poco es muy difícil porque seguimos manejando el Gini como bien dice el índice de Gini que es lo que se daba precisamente por los deciles pero dice es que el índice de Gini este más bien quita las diferencias habría que utilizar otro tipo de indicadores o sea no siempre nos indica esta gran desigualdad que ha ocurrido en los últimos en los últimos años ¿si? ya casi termino ¿eh? nada más esto espero que no los haya abrumado con tanta información porque ya vamos a la siguiente ok bueno yo como les decía pues pienso que tenemos que repensar nuevamente nuestro crecimiento necesitamos repensar también lo que ha ocurrido en Aguascalientes y México en general no voy a identificar gobiernos en particular porque me parece que corresponde a varios ¿no? no es una cuestión por eso la perspectiva histórica que yo he sugerido es una perspectiva prácticamente estructural no es no es echarle la culpa a alguien es más creo que eso hasta perjudica el análisis pensar que nada más un solo personaje ¿verdad? este es culpable de todo lo que nos sucede alejémonos de ese tipo de reflexiones y mejor pensémoslo en términos más globales en términos más estructurales ¿sí? al menos esa es mi propuesta para Aguascalientes me parece que y aquí Fernando Camacho lo ha estudiado muy bien es como la caída de las clases medias en los últimos años ahorita Fer nos va también yo creo a comentar algo ahí al respecto en Aguascalientes también como Aguascalientes cayó en el índice de competitividad es un índice que de 2003 realiza el INCO con 67 indicadores o subindicadores ¿verdad? muy sensibles y que me parece que es una de las bases de datos que necesitamos todavía trabajar más pero por lo menos se ha caído del tercero al sexto y en algunos casos en el caso de economía ha llegado hasta el 25 es decir bajo problemas de diversificación económica problemas de trabajo del tipo de trabajo de la cuestión de también la desigualdad una serie de indicadores que me parecen preocupantes para el caso de Aguascalientes ¿sí? que no es la desigualdad tradicional ¿no? porque además Aguascalientes creo yo que sí lo que lo identificaba era una sociedad por ser urbana también una sociedad más clase mediera digamos que incluso había una gran conformación también de empresarios a nivel individual ahora lo que lo que se da más bien es una proletarización de la clase media con todo lo que ello significa también con precarización del trabajo con una serie de cuestiones que están acompañadas y que están y se pueden documentar otro tema que aquí está el ingeniero yo creo que con él vamos también a tener pues es toda la desertificación la crisis hídrica en el estado que muchas veces no se ha querido reconocer ¿verdad? y que me parece que es un eje sobre el cual se deberían de fundar políticas públicas sin duda sin el cual no podríamos seguir creciendo para los próximos años y una cosa muy grave que ocurrió desde la liberización de los recursos en el 92 tanto de tierra como del agua es la altísima concentración de recursos escasos documentado ya también para Aguascalientes ¿no? particularmente del agua muy pocas empresas concentran altísimos niveles de manejo del agua lo han documentado otros por ejemplo ¿cuánta agua creen que acumula la Nestlé Coca-Cola en Puebla? que es donde están los mantos acuíferos ahí del Tehuacán y todo esto es impresionante la cantidad de millones de metros cúbicos que se les ha otorgado prácticamente gratuito con una concesión baratísima esa desregulación de los mercados de la tierra y del agua me parece lo más preocupante porque no hubo controles suficientes ¿no? y eso creo que involucra a muchísimas consideraciones alrededor de ello les digo no miremos a ver quién es el responsable sino qué hacer ¿verdad? ante tales problemáticas que ya están y están documentadas muy documentadas lo de la desertificación no se diga pues lo estamos viviendo desde luego bueno aquí cayó un poco de lluvia pero Monterrey sigue con el problema y gran parte de la franja del altiplano seguirá con problemas donde está por cierto la mayor parte de la población también ahí es bueno yo sí creo que hay una crisis del modelo automotriz desde hace rato ahí este por varias razones una de ellas tiene que ver con algo que ni siquiera nos corresponde ¿verdad? pero que tiene que ver pues porque ya hay una crisis del motor basado en la gasolina o en los hidrocarburos ¿no? y eso va a tardar pues probablemente ¿verdad? porque el actual presidente nuestro está muy confiado en que eso va a tardar 30 años o 40 y que entonces mientras tanto hay que aprovechar pues no más bien son los años que tenemos de respiro como para generar otras alternativas ¿no? que no solamente es generar energía eléctrica sino recomponer toda la estructura económica que como por ejemplo Aguascalientes ¿verdad? pues ha sostenido la economía de Aguascalientes sin duda de los últimos de los últimos 30 años 40 bueno aquí también está ¿verdad Oscar? que nos dirá con más razón esto hay algo que es muy silencioso pero que está ocurriendo es la sustitución de la mano de obra por robótica o sea las huelgas cada vez más bueno ni siquiera son huelgas los paros ¿verdad? cada vez más prolongados pues son un indicador también de que no solamente hay un freno en las en los chips ¿verdad? y las autopartes sino también de que ya no se necesita tanto tanta mano de obra eso es un riesgo eso es un riesgo muy latente porque ponían justamente estos años a nivel global como toda la industria automotriz estará modificando sus procesos productivos para a favor de la robotización entonces por eso eso también tiene implicaciones para la educación superior con todo respeto ¿verdad? de no generar carreras tan especializadas al mercado de trabajo ya veremos entonces que que es lo que se requiere ¿no? no tanto pero sin duda una formación que el doctor Pérez Romo ha insistido mucho una formación mucho más amplia crítica y desde luego también con un gran sentido humanístico creo que por eso también tiene mucho más claridad el mensaje que nos ha dado siempre el doctor Pérez Romo y bueno insisto tiene que ver porque particularmente en la zona en donde se establecieron las dos grandes plantas de Nissan son las áreas donde más agua hay y eso no se ha dicho claramente bueno pero la cuestión está en que hay que hay que reflexionarlo no es una cuestión de de identificar solamente ¿verdad? política sino que es una problemática que tendremos que resolver por cierto también el que en el norte también muchas de las concesiones de agua se han dado para uso agrícola y no son de uso agrícola toda esa necesidad de reglamentar yo pienso más que nada y de participar de manera mucho más clara en muchas de las decisiones que que seguramente nos están impactando y más este si queremos mantener digamos sin duda uno de los crecimientos más envidiables que ha tenido algún estado ¿no? que eso olvide decir Aguascalientes sin duda es como lo fue en la época del porfiriato es el modelo de crecimiento ideal pues que ha tenido el país pero eso no nos quita por la generación de empleos por una serie de temas que desde luego se han dicho constantemente pero eso no nos quita que en un espacio de reflexión podamos ver algunos temas que desde luego habría que reflexionar bueno ya termino yo soy muy de la idea de que si tenemos que ser pesimistas en lo racional pero muy optimistas en la voluntad esa no no hay una disyuntiva entre ser pesimista o ser optimista yo creo que tenemos que hacerlo combinar sin duda creo que se ha puesto otra vez en debate el estado de bienestar que implicaba mejorar las instituciones que desde los años 40 permitieron una mejor distribución de la riqueza no es dando dádivas y menos si parecen de manera privada eso créanme que lo lo sugirió Gabriel Saida hace rato y siempre fue considerado un conservador y ahora este sin decir la fuente verdad lo están aplicando pero pues es una iniciativa más que nada de control político eso ya lo vimos y en eso me parece que necesitamos retomar otra vez la importancia del estado de bienestar es decir mejorar las instituciones de salud y de educación sin duda ampliar por ejemplo las oportunidades para jóvenes desde la instancia pública miren tenemos uno de los campos más bellos yo creo que tenemos incluidas las privadas como este tipo de infraestructura más la oportunidad que tenemos de dar las clases más la oportunidad que tenemos de reflexionar abiertamente me parece que eso es lo que necesitamos para los próximos años seguir fortaleciendo y protegiendo este tipo de instituciones y de espacios que son públicos y que no sea tampoco camarilla de unos cuantos sino que permita precisamente reflexionarse de manera más amplia de lo que ocurre con la educación bueno yo pienso que si necesitamos ir inventando un nuevo motor del crecimiento ¿no? aquí este parece algo muy lejos muy lejano pero creo que por la experiencia que que haya en Aguascalientes de ser uno de los principales estados digamos que tuvo mayores beneficios del modelo digamos automotriz automotriz me parece que es de donde debe surgir también una propuesta para los próximos años que va a suplir eso no queremos que sea un Detroit nadie lo pensó ni lo quiso verdad desde un principio así saben esa verdad lo que creemos entonces es cuál es el otro motor que nos permita mantener el crecimiento y desde luego mejorar el desarrollo del estado además me refería a Aguascalientes ¿saben por qué? porque estoy convencido que las respuestas son locales eso de estar viendo también solamente a niveles globales o nacionales ¿verdad? echándole la culpa no digo tendrá muchas culpas seguramente pero no es el tema me parece que tenemos que enfocarnos en los temas centrales y empezarlos a discutir abiertamente ¿cuál es? no lo sé pienso que me recordé un hermoso libro que se llamó lo pequeño es hermoso de un economista Schumacher bueno era más más que un economista ¿no? de los años 60 y él decía que bueno si toda la globalización seguramente va a beneficiar a mucha más gente pero lo que tendríamos que estar pensando es nuevamente desde lo local ¿verdad? o sea y me parece que no necesariamente ya en modelos transnacionales sino ¿cuáles son los beneficios que se pudieran dar a partir de pequeñas y medianas empresas que tendrían que ser desarrolladas en fin es una cuestión que se ha dicho mucho el apoyo a pequeñas y medianas pero generalmente queda en algunos subsidios nada más hay un proyecto muy bonito que lo ha desarrollado un arquitecto chino que le llama Ciudades Esponja seguramente Oscar lo conoce que es que aprovechar todo el agua de lluvia para beneficiar a ciudades sobre todo que tienen escasez durante más parte del año ¿no? entonces han creado lo que se hicieron en la época a veces también vemos algunos ejemplos en la historia en la época colonial dos cuestiones fundamentales el tener las presas bien ubicadas ¿verdad? para que pudieran abastecer y a través de acueductos subterráneos que poca gente sabe que eran de los más eficientes que son las cuevas de Juan Chávez llevar el agua a la villa eran acueductos subterráneos llamados canat porque venían de Siria digamos el modelo desde luego pasó por España ¿verdad? Granada es un gran ejemplo de ello y vino hasta acá esa tecnología esos canats que están prácticamente por toda la villa que llevaba el agua a las pilas fundamentales es de las grandes innovaciones tecnológicas del siglo XVIII en el que se dio desde luego los iraníes lo tienen desde mucho más antiguos pero bueno pero entonces retomó esa idea este chino de aguas esponjas que además lo hace con muy pocos recursos no se necesitan grandes proyectos sino donde almacenar el agua calcularle bien y en su momento volver a hacer lo que hicieron los canats ¿verdad? para volver a abastecer a la ciudad tenemos tiempo porque no es aguas que existen aguas calientes en una crisis hídrica en donde a veces aparecen seis o los once estados ¿verdad? en los once municipios pero este sin duda es uno de los de los estados con mayor problemática por lo menos en la cuenca ¿verdad? que le corresponde voy a terminar ahora ¿qué implica la gobernanza? lo mencionaba el doctor Muñoz la vez pasada que luego a veces se dice mucho pues son políticas más inclusivas que la gente que está en el poder escuche ¿cómo? pues es lo más difícil ¿no? los que hemos estado atendiendo digamos ahí en alguna oficina pública luego resulta que es de lo más complicado porque no a lo mejor no creamos los canales adecuados ¿verdad? pero sin duda es el tema de los próximos años ¿cómo escuchar mejor a la ciudadanía? no a gritos y sombrerazos que parece que luego es lo que procede quien más grita es el que más atienden sino de manera orientada y de manera desde luego mucho más solidaria ¿no? no por buscar puestos políticos sino precisamente por preocuparnos del bienestar público del bienestar que me parece que también eso se ha olvidado ¿no? incluso aquí en nuestras carreras de ciencia política se les olvida que al final de cuentas la ciencia política o las humanidades son para tratar de tener un mejor bienestar reivindicar el bien público ¿no? un concepto que luego a veces se nos olvida porque lo que queremos son bienes casi siempre privados y yo sí pienso que frente a políticas populistas lo que necesitamos hacer es fortalecer a la clase media queremos no dejar más pobres siempre sino que esos pobres sean clase media o ricos que haya movilidad ese es el gran cuestionamiento de la economía política ¿no? distribuir recursos escasos pero era sobre todo el fin de la economía era un modelo previo a la economía política que su preocupación era el bienestar público ¿verdad? o sea la vieja economía moral que le llamó un historiador ¿verdad? mal utilizado por cierto el concepto nuevamente en nuestras esferas políticas nacionales pues es lo que se necesita en términos de fortalecer a la sociedad y particularmente la clase media ¿verdad? no queremos más pobres queremos más clase media ¿no? y eso que tenemos miedo a decirlo y pues vamos a fortalecer a la clase media y que haya más de clase media eso es lo que ha propiciado finalmente un estado de bienestar y que viene habría que reconocerlo de políticas socialdemócratas claramente europeas no de las viejas escuelas stalinistas ¿verdad? o guevaristas que desgraciadamente han permeado en América Latina viene de una buena socialdemocracia que creo que le da mucho más sentido también a la política aquí termino porque me me gustaría más bien que ahora sí invitarlos creo que la introducción fue muy muy larga pero me gustaría que que ensayáramos abiertamente como cuáles son alternativas yo mencioné algunas muy rápidamente pero me gustaría que más bien ustedes bajo este contexto tan amplio se atrevieran a comentar ¿verdad? bueno pues que otras ideas valdría la pena discutir y comenzar a discutir para el Aguascalientes de los próximos 30, 40 años y muchas gracias aplausos